Estoy hoy acá para presentarles a ustedes y a toda la sociedad el presupuesto 2025. El presupuesto es la ley de leyes, lo que define cuáles van a ser las prioridades de la gestión. Cuidar el salario, inversión de capital, impulso al sector productivo y desendeudamiento. Ese es nuestro norte. Y ese norte se refleja si analizamos cómo se compone el gasto en el presupuesto 2025. La mayor cantidad de recursos está destinada al pago de las jubilaciones estatales, a la educación, a la salud, a la seguridad y a las rutas y caminos. Si observamos cómo aumentó el gasto provincial con respecto a años anteriores en estas áreas, vamos a ver, por ejemplo, que en términos relativos, en salud, pasamos del 16,7% en 2023 al 19,5% en 2024 y al 20,2% en 2025, aumentando casi un 4% en total la participación relativa de salud. En educación, de 31,6% en 2023, mantuvimos, aún sin transferencias de nación, ese porcentaje en 2024. Y lo vamos a subir a 34,4%, aumentando casi tres puntos, también sin transferencias nacionales en 2025. En seguridad pasamos de 11,3% en 2023 a 11,4% en 2024 y a 12,3% en 2025, aumentando un punto. Y además, destinamos un presupuesto récord de fondos provinciales a obra pública. El promedio entre 20 y 2023 fue de 4%, y para 2025 va a ser de un 8,4%. Nuestra visión en este sentido es clara. El ajuste no puede hacerse a expensas de lo básico que necesitan las personas para vivir y construir un futuro. Esto lo logramos en primer lugar recortando como nunca antes se hizo el gasto de la política. Como dije, derogamos las jubilaciones de privilegio, eliminamos todos los gastos reservados, redujimos a la mitad los cargos políticos. En esta legislatura, también con el aporte de todos los legisladores, logramos, entre todos, reducir más de un 40% la cantidad de contratos en el Senado y casi el 70% de la cantidad de contratos en la Cámara de Diputados. Dimos de baja las contrataciones que habían sido hechas de manera irregular en los últimos meses de 2023. Implementamos una política de austeridad. Estamos terminando con las estafas al Estado. Cuidamos cada peso de los contribuyentes y nos aseguramos de que todos los recursos sean utilizados en beneficio de los entrerrianos. También estamos dando peleas ante el Gobierno Nacional que nunca antes se dieron en nuestra provincia. Algunas incluso las llevamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el reclamo que mencioné hace unos minutos para el financiamiento del déficit de la caja de jubilaciones y por los excedentes de salto grande. Pero no es la única batalla que estamos dando frente al Gobierno Nacional. También estamos reclamando el pago de la deuda por compensación del Consenso Fiscal de 2017. La eliminación de las afectaciones del impuesto a los combustibles. Estamos pidiendo también una línea de crédito con el Banco Nación para aliviar los pagos de deuda en dólares de los próximos años. También la renegociación de la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. La exención impositiva para la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El financiamiento nacional para nuestras universidades. El pago de la deuda por obras públicas iniciadas y la ampliación de obras presupuestadas. Cualquier incremento que tengamos en ingresos, gracias a estas peleas que estamos dando frente a la Nación, van a ser destinadas primero a la inversión. No vamos a aumentar el gasto corriente. Todo tiene que ir para el gasto en capital, para mejorar la educación, las rutas, los caminos, la salud y la seguridad. También tenemos que bajar impuestos. Tenemos que avanzar en el desendeudamiento. Vamos a reducir al final de nuestro mandato significativamente la deuda heredada. Y, por supuesto, también vamos a cuidar el poder adquisitivo del salario de nuestros empleados estatales. Gracias. 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 Gracias.